Que yo me quedo aquí Baila este ritmo, mami Tú sabes que soy yo Baila este ritmo, mami Tú sabes que soy yo Como la se prende, yo me pongo duro y bajo Yo me pongo duro y bajo Y me pongo hasta abajo Y me pongo hasta abajo Guajo, guajo, dicen Guajo, guajo, dicen Guajo, guajo, dicen Abajo, allá, con cachaco, cariaco Enseaco, limaco, tabaco, macaco No, jajaja Solo soy un flaco Y me pongo hasta abajo Si no toco a mi piel No probará mi guajo Guajo, guajo, jajaja Hola Ya tú sabes Esta es la canción De guajo Y me pongo hasta abajo Como dicen guajo, guajo, guajo Guajo, guajo, guajo Y me pongo hasta abajo Guajo, guajo Guajo, 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 guajo Que yo me quedo aquí Baila etxerismo, mami Tú sabes que soy yo Baila etxerismo, mami Tú sabes que soy yo Baila etxerismo, mami Tú sabes que soy yo Baila etxerismo, mami Que yo me quedo aquí Ha, 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 ha Baila etxerismo, mami Gracias.